Las danzas y bailes culturales de Venezuela han sido practicadas por gran cantidad de personas en el transcurrir de los años y transmitidas de generación en generación hasta nuestros días. Estas manifestaciones tan representativas forman parte de nuestro patrimonio folclórico nacional. Por tal razón es importante su resguardo. Existen diversos organismos e instituciones a nivel nacional encargados de conservar estas tradiciones. Una de ellas es la Escuela de Danza Las Estrellas de Luis, ubicada en la parroquia La Vega de la ciudad de Caracas. Dicha institución viene desempeñando en trabajos significativos desde hace más de 14 años en el ámbito cultural, principalmente en la enseñanza de bailes y danzas folclóricas. En un principio la escuela se formó como una brigada de recreación con la finalidad de utilizar su tiempo libre de forma sana y a la vez educativa. Luis Silva y su vecina, la señora Teodolina García, fueron los encargados de la creación y evolución del grupo. Una representante, la abuelita Carmen Flores, los llamó las estrellas de Luis. Y así se quedaron por siempre. Más tarde recibieron apoyos de distintos cultores de renombre en el país para la elaboración de máscaras, vestimentas y artesanía típica. Y fue allí cuando el grupo tomó la determinación de convertirse en portavoz y garante de las manifestaciones del folclor venezolano. Hasta el momento cuentan con un repertorio de más de 25 bailes típicos. Entre los más destacados se encuentran los Diablos Danzantes de Patanemo o Diablos Danzantes del Corpus Christi. Es una expresión del mestizaje cultural del pueblo venezolano. Esta danza se celebra en el pueblo de Patanemo, Estado Carabobo, durante los días festivos de la Semana Santa. Los participantes de las danzas rituales pertenecen a cofradías religiosas que cumplen promesas. Las fiestas Avea Christi en Patanemo se realizan desde el año 1590. En esta celebración participan todos los sectores de la población, entre ellas indígenas, europeos, africanos y sus descendientes que rinden homenaje a sus santos patrones. Sus vestimentas se basan en pantalones a medias piernas, camisas de mangas largas y amplias capas rematadas con faralados, flecos, madroños y volantes de colores. Utilizan medias largas y casi siempre calzan alpargatas, de modo que puedan coser sobre el tejido pequeñas cruces de palma, de tela o cintas. Las máscaras en Patanemo presentan gran variedad. Se emplean desde la corteza del fruto del taparo, malla metálica o plástica con sencillos arreglos y muchos colores. Los cuernos cuelgan cintas que van entretejidas y sueltas en los extremos. Son notables las grandes trompas con bocas abiertas a las que asoman fieras dentaduras y lenguas colgantes. Las máscaras mágicas y solemnes exhiben expresiones nervadas de asombros o burlonas sonrisas, cuernos y colmillos y usan bastones o látigos. Otro baile tradicional muy importante y practicado por el grupo es la Zaragoza. El origen y la fecha de inicio del baile de los Zaragoza es incierto, pero se sabe que es muy antiguo. Los historiadores destacan que se trata de una tradición agrícola de origen indígena, que con la evangelización se convirtió en una devoción a los santos inocentes, a quienes se acostumbraba pedir promesas ese día y ocultar el rostro con disfraces para que se cubra. A los Zaragozas también se les denomina el baile de las locas como alusión simbólica al pasaje bíblico referido a las mujeres, cuyos hijos fueron muertos por órdenes de Herodes, quienes se enloquecieron por el dolor de la pérdida de sus hijos. Esta tradicional fiesta religiosa, festiva y pagana, se inicia cuando hombres del pueblo, disfrazados con máscaras y vestimentas de múltiples y llamativos colores, muchos de ellos, alusivos a la figura femenina, se congregan en la casa de la capitana del baile. En el estado de Lara, se organiza un altar en un espacio abierto de su casa, donde músicos, artistas y cantantes populares entonan la canción popular La Salve y rezan oraciones, para luego dirigirse a la iglesia de San Isidro y de Nuestra Señora de Santa Ana a escuchar la misa. Una vez que culmina la misa, salen a recorrer las calles del pueblo, detrás de la imagen del santo de los inocentes, para cumplir promesas por niñas y niños, por su salud o que aspiran a ser curados. La tradición de la Zaragoza es muy antigua, se estima que supera los 200 años. La labor del grupo de danza Las Estrellas de Luis, han sido elogiadas y reconocidas no solo por los niños beneficiados, sus representantes y la comunidad, quienes han manifestado su gratitud por tan entrañable labor, sino también por organismos públicos en festivales y actividades de índole cultural. Entre los reconocimientos más destacados se encuentran, segundo lugar, categoría juvenil con los Diablos Danzantes de Patanemo y premio especial como Mejor Danza Tradicional en la Gala Municipal de Danzas Año 2001. Segundo lugar, categoría infantil con la Zaragoza en la Gala Municipal de Caracas Año 1996, entre otras. Cate y protección de los bailes y danzas típicas es una tarea muy importante y gracias a grupos como Las Estrellas de Luis, podemos estar seguros que Venezuela seguirá cultivando y enriqueciendo nuestra cultura y nuestro folclore.